El caso que yo presenté en el día de ayer fue mayormente un paciente que tenía una condición de cardiomiopatía hipertrófica sintomática que a su vez tenía una regurgitación mitral bastante severa que le estaba empeorando mucho los síntomas y debido a eso se hizo un acercamiento percutáneo para tratar de ayudarlo con los síntomas. Normalmente lo que pasa con la cardiomiopatía hipertrófica es que estos pacientes tienden a tener una... pues tienen el ventrículo izquierdo del corazón bastante agrandado y en combinación con una de las válvulas del corazón que es la válvula mitral, algunas veces se mueve de una manera que causa obstrucción en una parte del ventrículo izquierdo que se llama lo que es el VOT o Left Ventricular Outflow Tract y pues este paciente por esa misma patología estaba teniendo muchos episodios de síncope o de pérdida de conciencia recurrente en adición a eso pues el paciente no podía caminar mucho porque le faltaba mucho el aire y pues era una combinación de esa válvula mitral que no estaba funcionando bien y estaba causando esa obstrucción a lo que era el VOT y también la rehabilitación que estaba teniendo. Hay diferentes manejos que uno le puede dar a estos pacientes, la gama de opciones es un poquito limitado en estos pacientes porque es una condición hereditaria bastante rara pero normalmente la indicación de esto sería lo que se llama una miectomía en donde se corta parte del ventrículo izquierdo y le puede mejorar mucho los síntomas pero cuando se le trajo esa opción a ese paciente pues el paciente quería algo menos invasivo y pues hay opciones percutáneas que nosotros le ofrecimos que fue lo que se llama una ablación septal en donde uno pasa por una de las arterias del corazón que se llama la LAD o la Left Anterior Descending y pasa a una rama de ella que se llama la septal. Esa tiende a ser la rama que suple el ventrículo izquierdo de sangre y normalmente uno lo que hace es insertar ahí alcohol por un globo causar y básicamente matar un poquito de ese tejido con el propósito de poder mejorar la obstrucción que tienen esos pacientes. Eso se hizo con él, el paciente lo toleró muy bien, sin embargo el paciente sería con esta falta de aire y había tenido estos episodios de pérdida de conciencia todavía. Normalmente lo que se hace es medir lo que son los gradientes del LBOT a ver cómo están después del procedimiento que había traído su mejoría sin embargo tiene una característica de lo que se llama un gradiente dinámico en donde el gradiente en un momento puede subir, puede subir y en un momento puede bajar y es bien dinámico y esos son los pacientes que tienen estos síntomas de pérdida de conciencia, de falta de aire y pues por lo tanto se le ofreció otra vez lo que sería la miectomía, cortar parte del ventrículo pero él no quería nada quirúrgico y es por eso mismo que nosotros tratamos de usar algo que se ha traído mucho en la literatura últimamente y en el campo de intervencional estructural que es lo que se llama el MitraClip que básicamente como uno coge los dos leaflets de la válvula mitral lo une un poquito mejor y mejora cómo funciona esa válvula y pues el propósito detrás de ese caso específicamente es que cuando la válvula mitral estaba causando esa obstrucción del LBOT pues cuando uno le pone ese clip pues mejora y no hace ese contacto de la válvula mitral excepto y por lo tanto le trajo mejoría a ese paciente y eso definitivamente está fuera de las guías lo que nosotros queríamos traer con ese caso que se ha investigado, hay ciertos casos que tienen cardiomepatía hipertrófica sintomática y son pobres candidatos quirúrgicos y se le ha hecho esa intervención en una serie de casos bien pocas pero lo que queríamos traer con el caso mayormente era que podamos aumentar la probabilidad o aumentar algo al arsenal de terapia que le podemos dar a esos pacientes de cardiomepatía hipertrófica y yo creo que ese era el punto principal de ese caso y que los que son operadores y que saben hacer el MitraClip pues que cuando tengan un paciente de cardiomepatía hipertrófica sintomática y no son candidatos quirúrgicos pues que pueden saber que esa opción existe y que se pudiese considerar en ciertos casos. Normalmente lo que significa gradiente y como nosotros le podemos explicar eso a los pacientes de cardiomepatía hipertrófica es que tiene una obstrucción tan grande que está causando una diferencia de presiones entre lo que es el ventrículo izquierdo y donde lo que es la aorta que nosotros siempre decimos como el tubo que suple todos los órganos que nosotros tenemos y cuando hay un gradiente muy grande implica que el ventrículo está obstruyendo demasiado en combinación con la válvula mitral están obstruyendo demasiado ese paso hacia suplir todos los órganos y por lo tanto pierden la conciencia algunas veces y tienen estos episodios de síncope. Respecto a qué se ha visto específicamente en la literatura ha sido una serie de casos bien pocas, ha sido de 5 a 6 pacientes pero sí definitivamente la data preliminar lo que ha enseñado en esos pacientes que le ponen el MitraClip que mejora la sintomatología y que pueden por lo menos la calidad de vida en ellos mejora. O sea, aunque está fuera de las guías quizás pudiese ser de alguna manera u otra pues un caso que pues que promueva investigación de esa terapia en esos pacientes. También interesantemente este paciente se intervino en el 2020-2021, ahora salió lo que se llama el Mavacanten que es un medicamento que está aprobado específicamente para los pacientes de cardiomepatía hipertrófica y este paciente era por definición uno de los pacientes de que se podía más beneficiar de esa terapia pero definitivamente esto fue en otro momento donde no estaba aprobado y era la mejor terapia que le podíamos ofrecer en esos momentos. Y la otra cosa bien importante preguntarle a estos pacientes es si mamá o papá o algún familiar tenían esta historial de esta condición o de por ejemplo muerte súbita cardíaca o que se murieron temprano del corazón y no era era el primer caso en su familia para eso. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com